En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por diferentes ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. Enmoladas de plátano macho. Para estas enmoladas de plátano macho necesitamos los siguientes ingredientes. Tortillas de maíz, dos plátanos macho maduros y bien lavados, 200 gramos de mole poblano en pasta. Este ya lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Caldo de verduras y sal de mar natural. Comenzamos por retirarle a los plátanos estas puntas. Así, las desechamos. Luego los partimos en varios trozos, así como ven, y los vamos colocando dentro de una cacerola. Ya listos, nos lo llevamos a la estufa. Agregamos agua a cubrirlos. Agregamos media cucharadita de sal de mar natural. Encendemos el fuego. Esperamos a que hiervan. Como ven, ya están hirviendo. Bajo un poco el fuego y a partir de aquí les damos unos 10 minutos. Pues bien, ya han pasado 10 minutos y sabemos que ya se han cocido porque vean, se empieza como a salir la pulpa de la cáscara. Así que ya están listos. Apago el fuego y les colamos el agua. Esperamos a que enfríen un poco. Ya menos calientes, tomamos un trozo, le hacemos un corte así por un lado y sale perfectamente bien la cáscara. Vean. Y así vamos haciendo con todos los trozos y los vamos poniendo dentro de un bol. Bueno, ya están listos. Ahora los machacamos hasta obtener un puré. Ya tenemos listo el puré. Lo reservamos. Ahora agregamos la pasta de mole poblano dentro de un vaso de una licuadora de inmersión o pueden ponerlo en cualquier licuadora que tengan. Ahora le agregamos una taza de caldo de verduras y licuamos hasta disolver la pasta. Pues bien, ya está lista. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa y vaciamos dentro la pasta de mole que acabamos de diluir. Encendemos a fuego bajo y movemos constantemente para que no se pegue y se queme. Miren, yo no pongo aceite para freír el mole porque ya está totalmente preparado y no lo necesita. Pero si ustedes quieren, pueden poner un poco de aceite y vaciar su pasta de mole. Como ven, ya está hirviendo y ya se espesó. En este momento agregamos más caldo de verduras. Siempre, siempre tenemos que mover y vamos agregando poco a poco caldo de verduras cuando veamos que espese. Así va a estar hirviendo por unos cinco minutos. Bien, pues ya han pasado cinco minutos. Apagamos el fuego y procedemos a preparar las enmoladas de plátano macho. Ponemos a calentar las tortillas en un comal. Ponemos en el plato donde las vamos a servir un espejo de mole, de pasta, de mole que acabamos de hacer. Tomamos una porción con una cuchara, tomamos una porción de puré de plátano, lo ponemos en el centro de la tortilla y lo extendemos. La doblamos por la mitad y la colocamos sobre el espejo de mole que hemos puesto en el plato. También la otra la retiramos del comal, le colocamos puré en el centro, extendemos, la doblamos por la mitad y la colocamos a un lado de la que ya hemos preparado. Y bañamos las dos con mole poblano. Ahora les ponemos cebolla en rodajas en el centro, crema vegana, así muy artísticamente. Y por último, queso vegano. Y así es como nos han quedado estas ricas enmoladas de plátano macho. ¡Gracias!